Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con Julián Mallorca de Rappi, que nos viene a comentar un poco sobre lo que es esta nueva unidad de negocio. Bueno, no tan nueva tal vez, ya que se acerca a su segundo año. Luego de su lanzamiento, estoy hablando de Rappi Ads. Pues esta es una nueva unidad de negocio que ofrece la posibilidad a sus asociados de hacer publicidad dentro del aplicativo de delivery. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Juan, buenos días. Con gusto y gracias por la invitación. No, no, nosotros encantados de tenerte ante las cámaras de Mercado Negro y que nos comentaran un poco tal vez para empezar esta entrevista sobre de dónde nace la idea de crear Rappi Ads y hasta ahora, cuáles son los principales hitos desde su desarrollo y todo lo que ha sido su crecimiento hasta el día de hoy. Perfecto, Juan. Hablar de dónde viene Rappi Ads no sería posible si no contáramos un poquito de contexto de qué en verdad es Rappi y qué nos tiene hoy ahí. Entonces, somos una compañía donde la innovación fluye por nuestras venas. Somos una compañía donde no hemos dejado de ser creativos ni mucho menos innovadores. En Rappi la pasión por la innovación, Juan, siempre ha sido nuestro motor y nuestra obsesión absoluta y número uno es brindar la mejor experiencia posible a todos nuestros usuarios. En un mundo como el de hoy, en constante cambio, donde la tecnología, donde el comercio de minoristas van evolucionando a una velocidad vertiginosa, Rappi hoy puede decir que se destaca no solamente por adaptarse, sino por anticipar las necesidades de esos usuarios que son nuestros usuarios, que es a los que nosotros hoy les queremos regalar todo el tiempo y donde queremos que ellos vivan cada vez mejor. Nuestra multiverticalidad dentro de la compañía, que además es única en el mercado y en la industria, en Latinoamérica y en Perú, nos permite también abordar esa amplia gama de servicios que pueden vivir dentro de la multiverticalidad. Hoy Rappi no es solamente delivery de productos de restaurante ni de supermercados, sino que en Rappi estás encontrando desde la farmacia el café favorito, el servicio favorito, pero también poder tener opciones como tener dinero efectivo en tu casa a través de Rappi Cash. Esto demuestra que no solo somos una empresa de entregas, sino un socio de verdad completo y estratégico en el día a día de nuestros aliados. Diciendo esto, Rappi Ads nace de la evolución constante nuestra, innovadora, y ese deseo y obsesión de poder quererle dar solución a nuestros usuarios finales y también a nuestros aliados dentro de restaurantes y de consumo masivo. Esos aliados que han buscado la forma de poder seguir siendo innovadores, de seguir siendo disruptivos, pero de también poderse montar a una ola, o a la tercera ola de la publicidad, que es el retail media, donde básicamente, sin duda alguna, lo más relevante termina siendo es cómo puedes impactar al usuario adecuado en la forma adecuada, de la manera adecuada, y dejar de pensar de pronto en cómo nosotros seguimos teniendo prácticas de publicidad que empiezan a ser cada día más arcaicas, donde evidentemente las marcas y los anunciantes no tienen evolución. Hoy lo que pensamos nosotros dentro de Rappi Ads es que las marcas y los anunciantes colaboren con esos minoristas en línea o físicos para promocionar esos productos, o servicios en las plataformas, y eso es muy importante por varias razones, pero básicamente por eso nace Rappi Ads, de esa forma nace Rappi Ads, y queriendo brindar siempre un mejor servicio a nuestros aliados. Ahora, sin duda, una solución como esta que ofrece la posibilidad de anunciarse a sus asociados, sería algo importante dentro de la publicidad de saber medir el retorno a la inversión, realmente si hay un efecto o no. Cuéntenme un poco sobre los datos y herramientas que le ofrecen a los asociados a esta unidad. Perfecto. Ese es un valor súper relevante, porque hoy cuando hacemos la comparación con lo que viene pasando en el pasado, o venía pasando en el pasado, perdón Juan, es que pagabas por algo donde no sabías a qué me iba a impactar y además no entendías qué pasaba después. Creo que lo lindo de esta oferta de servicio que tiene Rappi con Rappi Ads es de poder no solamente medir, sino entender cada día más a un usuario que está en evolución. Quiero empezar por decirte, creo que en Rappi nos cansamos de seguir viendo esa publicidad spam como usuarios. Ponemos al usuario en el centro, somos usuarios y vivimos del usuario. Entonces esa publicidad spam no te lleva absolutamente nada, pero las mediciones son increíbles. Mira, te voy a dar datos de Perú. Desde enero de 2022 hasta la fecha actual, Rappi Ads ha cerrado más de 1.200 negociaciones con más de 150 marcas en Perú. Y te hablo desde enero hasta la fecha, porque te voy a dar otro dato muy reciente de agosto de 2023, donde se ejecutaron aproximadamente 860 campañas. Que esas campañas generaron más de 48 millones de impresiones a través de esas posiciones claves que nosotros tenemos dentro de la aplicación como parte de una estrategia de trade marketing para impulsar portafolio de marcas aliadas. Entonces eso te lleva a que tengamos además unos resultados divinos en medición o en hablar de medición o en retorno en advertising, que es el famoso ROAS, durante este año nuestras campañas de trade marketing a nivel regional han tenido un ROAS promedio de hasta 27x. Eso no lo vas a ver en el offline. Eso solamente lo puedes hacer en el online, donde además puedes seguir dando a conocer tu producto de la forma más efectiva, pero con un entendimiento claro de un chopper que ha venido evolucionando en un mundo que viene cambiante y que quizás cada día nosotros como usuarios, se me quita un poco la camisa Rappi, pero hablamos como usuarios, queremos que nos muestren de verdad lo que es relevante para nosotros y no que nos muestren lo que sea con tal de poder vender un producto. Así es, así es. Cuéntanos un poco lo que significan estos números para la propuesta de valor de Rappi. ¿De qué manera fortalece su propuesta de valor? Y además, ¿Cuáles son las expectativas y objetivos a largo plazo de Rappi Ads en relación a la estrategia de Rappi como tal? Perfecto. Hablarte de esos números y siendo sincero con cuál es esa propuesta de valor o cómo ese value prop tiene cada vez mucho más relevancia, pues sin duda, Juan, esa propuesta de valor cuando estás viendo que tienes un retorno de la inversión de hasta 27 veces, creo que explicarte más como que no es congruente y empiezo a decir cosas que no son, pero ahí básicamente está clarísimo el por qué tienes que invertir en una aplicación como Rappi entre una unidad de negocio como Rappi Ads. Dos, la información del usuario o esa data del usuario es data comportamental. Yo te podría decir que Rappi entiende muy bien, Juan, si vos haces dieta en la casa o en la oficina o no. Cuando estás hablando de data comportamental o información que es verdad 100% relevante en muestras grandes, te estás dando cuenta que tienes insights que son supremamente valiosos y que además son accionables no solamente para el online, sino para acciones que vas a hacer en el offline. Tres, la personalización. Cuando estás hablando del primer punto de retorno, segundo punto, pero además personalizas el mensaje de la forma que el usuario está esperando y de la manera que se debe de hacer en el momento que se debe de hacer a la hora que se debe de hacer, estás generando el mejor el mejor de todos los planes de lealtad que pueda tener tu marca sin necesidad de crear el plan de lealtad. Porque de verdad estás poniendo el usuario en la mitad y estás siendo relevante para él la información que le estás dando. Entonces, creo que esos tres, esos tres puntos que te acabo de mencionar son los más relevantes dentro de la propuesta de valor y al final creo que hay algo que tiene trazabilidad en todos los tres puntos y es el poder de la hiper-mega-segmentación. Por aquí puedes llegar al detalle que no vas a poder llegar en otra plataforma por la no multiverticalidad o no hablemos inclusive del online. Vámonos al offline. Si vas al offline pues no vas a llegar porque al final lo que estás buscando en el offline es reach pero no estás sabiendo si le estás llegando o impactando al usuario o al chopper que está necesitando. Claro, correcto. Me hablabas de que la innovación forma parte de la filosofía o del ADN de Rappi y me gustaría que en función de esto me comentaras cuáles son las próximas características o novedades que tiene preparada Rappi Ads para sus asociados o para los anunciantes. Creo que sí, Juan. Nosotros evolucionamos de la mano de ellos y gracias a ellos. Entonces estamos en evolución constante y si eso lo conecto además con el punto como arrancaba yo la entrevista pues parte de nuestro ADN. Entonces somos mucho de trabajar con nuestros aliados y que ellos nos ayuden a tener ese push para poder mejorar cada día. Uno, oímos al aliado porque lo tengamos en el centro y tres, creo que la evolución más está desde la perspectiva de producto y tecnología en cómo tenemos un producto que siga escalando las velocidades que está escalando el negocio. Una tecnología que respalde ese producto que va escalando las necesidades que va a seguir escalando el negocio. Enfocarnos en producto y tecnología para tener algo súper súper sólido porque al final somos una compañía de tecnología que debe brindar una solución clara y además una propuesta de valor clara desde la perspectiva tecnológica y al final pues seguir co-creando con nuestros aliados desde la perspectiva de restaurantes pero también del consumo masivo en esos productos que para ellos sean relevantes que con seguridad van a ser para nosotros y para los usuarios también. Ahora, háblame un poco me estabas comentando que realmente los números son buenos hay mucha inversión hay un número de campañas importante que realizan los anunciantes a través de Rapid Ads cuéntame un poco no sé si me puedes hablar sobre algunos casos de éxito que conozcas y que podamos destacar el día de hoy. Claro que sí mira, vuelvo sin querer ser redundante cuando tienes campañas que tienen retornos de inversión de un 27 hasta 27x creo que es un éxito absoluto ahora bien si hago doble clic en alguna de las campañas más allá del éxito o el retorno que haya en la inversión quiero mostrarte con este caso es que no solamente el consumo masivo ni los restaurantes son los que están invirtiendo en este tipo de negocios sino que hay otros tipos de industrias que se dieron cuenta que el retail media son una solución en México hace poco estábamos haciendo una campaña con una con un streamer una compañía que estaba lanzando una serie y evidentemente logramos tener la integración para poder tener un producto que tuviera un impacto 360 grados y que ese impacto 360 grados pues fuera beneficiado para ellos dentro de su campaña pero también para el usuario entonces encontrabas en el order tracker por ejemplo que es uno de los muchos productos que tenemos el order tracker es cuando estás viendo donde va el rapidendero que te va a dejar el producto y ahí estaba el anuncio del nuevo lanzamiento de su serie y ese anuncio su lanzamiento de su serie iba con la entrega de un producto de alcohol que era un vino y te salía un in-up que podías darle click y te lo llevábamos por turbo entonces mira la obsesión de cómo recortamos ese path to purchase o ese momento de compra y de cómo integras una compañía que sea 360 pero también teniendo la claridad de que en rapidad impactas absolutamente todas las etapas del funnel desde el run awareness hasta la conversión entonces te puedo dar infinitos ejemplos más pero creo que este sobre todo te muestra parte de esa irrupción parte de cómo nosotros no nos quedamos esperando solamente a que las compañías de consumo masivo gigantes habituales sean las que puedan estar participando sino también inclusive las pequeñas hoy nosotros tenemos tickets un emprendedor que quiera hacer algo de advertising dentro de nuestra plataforma puede hacerlo y tenemos tickets desde mil dos mil dólares hasta tickets de ciento cincuenta mil ciento ochenta mil dólares al mes en acciones que puede tener una compañía multinacional entonces esto te empieza a democratizar la publicidad de una forma súper linda pero teniendo impactos verdaderamente valiosos responsables y sobre todo que sean innovadores y enriquecedores para el momento de compra al usuario ahora Julián para ir cerrando la entrevista me gustaría que nos hablaras un poco sobre la forma en que Rappi busca darle visibilidad y potenciar ante sus asociados esta nueva bueno nueva no esta unidad de Rappi Ads mira nosotros nosotros a ver nuestra plataforma retail media como bien te lo te lo informaba ahorita y te lo decía conecta como el tráfico y consumo multivertical con esa inteligencia de datos de consumo audiencias cruzadas y herramientas full phone garantizando trazabilidad y medición de la pauta publicitaria diciendo esto nosotros tenemos que seguir evolucionando sí o sí sí o sí de la mano de la cantidad de datos y inteligencia sobre esos hábitos de nuestros usuarios para convertir esto en business insights que hagan sentido para nuestros aliados entonces esto también lo conecto Juan con esa cercanía que tenemos nosotros con los aliados sin importar el tamaño del aliado ese pequeño emprendedor que llega a Rappi Advertising y que nos hace challenges para poder tener un producto que para él haga sentido dentro de una de las etapas del funnel eso es lo que nos motiva a nosotros todos los días para poder entender y poder llevar esto a otro nivel diciendo esto es estamos súper abiertos a nosotros poder aprender creer y crecer de cara de los fabricantes o de los aliados pero también estamos nosotros en movimiento constante innovador teniendo la data y la información de esos datos o la inteligencia de esos datos para poder tener toda esa trazabilidad en el momento de cualquier acción que se vaya a hacer dentro de la plataforma excelente excelente no me gustaría irnos sin que nos comentaras un poco hay un tema muy importante que se da con la publicidad en el área digital y es la saturación y la relevancia de la misma háblame un poco de qué manera Rappi garantiza que haya relevancia de la publicidad y que no haya una sobresaturación de la misma dentro del aplicativo claro es que el éxito el éxito del retail media trasciende al nivel de cómo impactarse en el momento adecuado a la hora adecuada y de forma orgánica esto cae un punto muy valioso y creo que que es súper relevante yo te puedo decir con toda la confianza del mundo que en Rappi nos cansamos de ver ese spam de publicidad por todos lados donde donde además mucho ese spam no te genera valor y ahí es donde empieza la propuesta de valor de nosotros a coger tracción inclusive cuando todavía no se hablaba de retail media en Latinoamérica nosotros arrancamos con este producto hace siete años haciendo pruebas obsesionados por regalarle tiempo y poderle dar mejor servicio a nuestro usuario y llevando sus marcas favoritas en el momento correcto o quizás en menos tiempo entonces hoy lo que tenemos nosotros al frente sin duda alguna es una evolución que ya llegó una evolución que si antes del COVID pensábamos que la edad de la digitalización no iba a llegar pues ya llegó y llegó para quedarse es es ver nosotros cómo seguimos adoptando todos los momentos de lo que tenemos nosotros al frente para poder seguir evolucionando excelente bueno Julián muchísimas gracias por tus palabras el día de hoy por toda la información que acabas de compartir con nosotros con Mercado Negro y bueno espero que que pronto podamos volver a tenerte ante las cámaras de Mercado Negro para para seguir informando sobre todos los avances de innovación que trae Rappi para sus anunciantes para sus clientes Juan a vos y a a Mercado Negro muchas gracias por el espacio creo que esto esto no esto nos sirve a todos absolutamente los que hacemos y jugamos en una industria tan importante como la publicidad marketing y ventas en un país tan relevante como Perú creo que también es súper importante entender que Rappi va mucho más allá de una entrega y de todo lo que hay para poder seguir satisfaciendo las necesidades del usuario y tres cerrándote con lo último el último punto creo que la revolución y la innovación está de la mano de cómo pensamos en no seguir impactando con spam publicitario de nuestros usuarios sino que orgánicamente verdaderamente tengan un producto al frente que le haga sentido para poder resolverle su día a día y regalarles tiempo en todos los momentos de consumo de su journey así es bueno Julián entonces me despido en esta oportunidad y nada bueno como ustedes quienes nos ven que le haga